Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Con el acelerador a fondo en el camino a la Casa Blanca, Kamala Harris anunció a Tim Waltz como su fórmula vicepresidencial y juntos emprendieron una gira maratónica por los estados clave en disputa en las elecciones de noviembre, con el foco puesto en la defensa de los derechos reproductivos, mientras el candidato republicano Donald Trump dice que no son un asunto importante en los comicios. Dos semanas después de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar todas las actas en las que supuestamente consta la victoria de Nicolás Maduro, mientras los seguidores del candidato opositor Edmundo González Urrutia se manifiestan en las calles de Caracas y del Mundo para pedir transparencia en los comicios. La exprimera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, denunció por violencia de género al exmandatario Alberto Fernández. Los hechos ocurrieron cuando él era presidente y en la residencia oficial de Buenos Aires. Fernández negó las acusaciones. Comenzamos con la información del camino a la Casa Blanca. Kamala Harris anunció al gobernador de Minnesota, Tim Waltz, como su fórmula vicepresidencial. Un veterano de 60 años y ex profesor, que por su origen acerca a la vicepresidenta a los residentes de los estados de la zona conocida como el Midwest. Harris hizo el enérgico anuncio desde Pensilvania y juntos emprendieron una gira por Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. Biden ganó en todos estos estados en 2020 y Trump en 2016, excepto en Nevada. Es como el padre que siempre quisiste, ¿sabes? Se siente como que es un tipo realmente con los pies en la tierra, que va a ayudar a cambiar tu aceite. Hay un TikTok maravilloso de él hablando sobre cómo cambiar una lámpara de un Ford. Es un profesor, es un veterano. Tiene armas, pero las usa con seguridad. Y en Minnesota ha seguido una agenda liberal de Kamala y Biden y legalizó la marihuana que trajo muchas ganancias para el estado de Minnesota. Alimentó a los niños, ¿sabes? Sus desayunos y almuerzos en las escuelas son políticas de sentido común. En sus discursos, los demócratas se concentraron en la defensa de los derechos reproductivos y de los migrantes, con un anuncio en español que les valió el respaldo de LULAC, un grupo de defensa de los derechos de los latinos, que en 100 años de historia no había respaldado a nadie. Cuando eres criada por una madre inmigrante, conoces lo que es posible con determinación. Y con determinación, fue como Kamala Harris comenzó trabajando en un McDonald's y llegó a ser fiscal, fiscal general del estado, senadora de los Estados Unidos y nuestra vicepresidenta. Todo en una sola generación. Y con esa misma determinación, siempre nos ha defendido. Como fiscal nos protegió de criminales violentos. Como fiscal general, derrotó a los bancos que dejaron a familias sin un hogar. Como nuestra vicepresidenta, lucha todos los días por los derechos reproductivos de las mujeres. Y derrotó a las compañías farmacéuticas para bajar el precio de la insulina y los medicamentos. Como nuestra presidenta, trabajará con determinación para detener a las corporaciones que estafan a nuestras familias con el costo de renta y la comida. Y ya con el acelerador a fondo en esta campaña, Harris y Walls recordaron que fue el nombramiento de tres magistrados conservadores por parte del expresidente Donald Trump, el que hizo que la Corte Suprema de Justicia revirtiera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal en 2022. Ahora más de 20 estados de nuestro país tienen una prohibición del aborto promovida por Trump, muchos de ellos sin excepciones, incluso para la violación y el incesto. Y si gana, todos sabemos que firmará una prohibición nacional del aborto para ilegalizarlo en todos los estados, incluso Wisconsin. Pero no vamos a dejar que eso ocurra, porque confiamos en las mujeres. Han sido un par de semanas difíciles para el expresidente Donald Trump, quien está luchando por volver a ser el centro de la atención de la campaña luego del auge que ha tenido la campaña demócrata tras la renuncia de la candidatura del presidente Joe Biden. La fórmula Harris-Walls le sigue restando puntos de diferencia en los sondeos de intención de voto. Y su acto de campaña más grande de esta semana fue en Florida, donde dijo que el tema de los derechos reproductivos no era relevante para la campaña. Los demócratas son realmente radicales en esto, porque se les permite abortar en el octavo y noveno mes, e incluso después del nacimiento. Como Ronald Reagan, creo en las excepciones por violación, incesto y riesgo de vida para la madre. Y verificamos la información que dijo el expresidente Donald Trump. En primer lugar, los demócratas no apoyan la interrupción voluntaria del embarazo en etapas avanzadas del mismo y no existe el aborto después del nacimiento. Además, una encuesta de la Universidad de Florida reveló que los derechos reproductivos de las mujeres son el tercer tema más importante para los votantes después de la economía y la migración. Cambiamos de tema y nos vamos a Venezuela. El gobierno arrecia la persecución contra la oposición y sus seguidores después de las elecciones del 28 de julio. Nicolás Maduro bloqueó la red social X y hay alrededor de 2.000 detenidos en las manifestaciones de los seguidores de la oposición, que exigen, al igual que la comunidad internacional, que se divulguen las actas en las que supuestamente consta la victoria del oficialista. Veamos el informe que preparamos para ustedes. Con velas, los venezolanos piden en Caracas la libertad de los presos políticos. Un clamor pacífico por los miles de detenidos en menos de dos semanas. Hoy somos más de 2.500 familias que comienzan a vivir esta pesadilla que no se la deseamos a nadie y es por ello que estamos aquí una vez más alzando la voz, una vez más invitando a la sociedad y a la comunidad internacional a que no nos dejen solos, porque en Venezuela lamentablemente pensar distinto es un delito. Entre los arrestados hay al menos 16 personas con discapacidad, cinco integrantes de pueblos indígenas, 157 mujeres y 105 adolescentes. Agentes de policía y de las Fuerzas Armadas venezolanas han arremetido en contra de los manifestantes, que rechazan los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio que, según el Consejo Nacional Electoral, cercano al oficialismo, ganó Nicolás Maduro. Según los uniformados, que bautizaron la operación Toc Toc, buscan detener un supuesto golpe de Estado en contra de Maduro, respaldado por Estados Unidos, y el blanco son quienes han cometido supuestos crímenes violentos durante las manifestaciones. El operativo ha despertado el miedo entre los manifestantes en Venezuela, pero en otras capitales de América Latina, la diáspora pide la publicación de todas las actas de votación. En Bogotá, Buenos Aires, México, Río de Janeiro, Santiago y Quito, los venezolanos exigen que se respeten los resultados de los comicios. Estamos aquí porque es un fraude electoral. Maduro no es el presidente. Nuestro presidente se llama Enmundo González, María Corina Machado, y estamos aquí perdiendo libertad a todos los venezolanos que salimos afuera porque nos persiguieron, por pensar diferente. Mientras los presidentes de los países de la región presionan a Nicolás Maduro a que publique todas las actas de votación, y la misión de observación del Centro Cárter denuncia una jornada electoral plagada de irregularidades. En Perú, el Congreso promulgó la Ley de Lesa Humanidad, que establece que solo se pueden imputar crímenes de guerra a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002, lo que beneficia principalmente al expresidente Alberto Fujimori. La norma ya ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la ONU advirtió a Perú que la ley es contraria al derecho internacional. Y vamos ahora a Argentina. El expresidente Alberto Fernández está en el centro de la polémica por la denuncia de su exesposa, Fabiola Yáñez, por violencia de género y terrorismo psicológico. La prensa argentina divulgó imágenes halladas en el celular de la ex primera dama, en las que se le ven moretones en los brazos y en la cara. El exmandatario argentino no podrá salir de su país ni acercarse a Yáñez, quien se encuentra en España. Fernández niega todas las acusaciones, mientras que movimientos feministas se desmarcaron de él. Samuel Salgado tiene los detalles. Alberto Fernández no podrá salir de Argentina tras una denuncia penal en su contra por violencia de género. Su exesposa, Fabiola Yáñez, lo acusó de atacarla física y psicológicamente. Los hechos habrían ocurrido en la residencia presidencial en Buenos Aires y fueron descubiertos por el Poder Judicial a través del peritaje de los chats de la secretaria del expresidente, en el marco de otra investigación en su contra por corrupción. En un principio, la ex primera dama había desistido de instaurar una denuncia, pero finalmente decidió emprender acciones legales contra el exmandatario argentino luego de que él la acosara por teléfono en lo que describió como terrorismo psicológico. El expresidente negó las acusaciones. Mientras que avanzan las investigaciones, Fernández tampoco podrá acercarse a su exesposa, quien reside en España con su hijo. Desde el peronismo y movimientos feministas que eran cercanos a su administración, cerraron filas en apoyo a la ex primera dama. De Alberto Fernández, creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Quiero que todos escuchen. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Durante su administración, Fernández prometió ayudar a 128.000 mujeres argentinas víctimas de violencia de género. Para el cierre vamos a hablar de cine. El documental Río Rojo del director colombiano Guillermo Quintero se estrenó en Bogotá. Busca mostrar la intrínseca relación entre la humanidad y el medio ambiente y el creciente desbalance causado por la deforestación y el turismo a través de la relación entre tres personas y el místico Río Rojo, también conocido como el Río de Siete Colores, en Caño Cristales. Uno de los más hermosos del mundo y ubicado en el norte de la Amazonía colombiana. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Gabriela Proenza. Por favor envíenme sus comentarios a arroba soy Natalia Cabrera Parada y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24.